No, ¿por qué estás acá aquí, chico, loco, te lo juro? Yo no sé si llorar, reílo, chico, loco. Me pongo orgasmior aquí mismo, loco, te loco. Bueno, ¿y tú estás aquí arriba conmigo? ¡Se cayó! ¿Tú estás aquí arriba conmigo? ¡No, no, no! ¡Vemos a ver, ve! ¡Ya está la carretera! ¡Mira, mira, ahí salen de aquí! ¡Ya está la carretera! ¡Mira, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Ale, mira, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Mira, mira, abajo! ¡El esqueleto! Loco, el astronauta la tengo aquí al lado. ¡Ay, sale la esqueleto! ¡Le salió la esqueleto! ¡Loco! ¡Mira, esa esqueleto es riquísima, loco! ¡Mira, a ver! ¡Esta es increíble, de verdad! ¡Oye, me fui arriba! ¿Oíste? No, loco. No, loco. Ya sabíste, gafá. No, loco. Yo subí un hartísimo por ver qué había arriba. ¿O no debes subir más? Pues, si, no, el mapa, pues, loco. ¡Qué hueva! Aquí vamos a jugar ahora. ¿Te imaginas? ¡No! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! Maricón, siempre que se metís, loco. Mira, está aquí al lado mío. ¿En qué tipo? Es un nanito, loco. Literalmente. Yo estoy arriba. ¿Qué pedo? Un nanito. Un nanito. Un chica de... Yo estoy cagado. Yo estoy cagado. Yo estoy cagado. Me estoy cagado. Yo me mandé lo por mí, loco. Te lo juro. Loco, es que lo superó, loco. Que la justicia agarada, loco. Fue a ser increíble. Lo superó, loco, el evento de la cojera del pismo. Fue a ser increíble, loco. y no 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 por favor dime es increíble dime que vamos al mapa antiguo yo me cago loco yo le iba a hacer las nadas al fío a la luz loco a la luz te imaginas que la muestra del mapa de prisa picado loco no lleva un nuevo mapa que no se llamo loco 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 que se llamo se llamo en el planeta si no, eso es el nocturno el pelado hay que estar más antiguo miren abajo u esta la esfera abajo el primer mapa de Fortnite no lo ve a la madre abajo está muy confundida no lo ve no lo ve ya no veo nada el primer mapa el primer mapa que bello recuerdo como voy a llorar voy a llorar mira marico no pero miralo como camina y esa uy loco es que esto si es dios mio loco yo estoy demasiado estoy demasiado cerca de la bola esa yo tambien yo tambien ay wey mi car mis ojos uy que pedo que pedo que pedo depurada 10 a la luz a la luz somos un espermatozoide es una grieta es una grieta kim un grandes de c syn un me laÍ es una buena esposa digo que? uy, gua iii... ehhh ayy ayy Ya lo multiplicas ya, ya lo manos ya, ya chup chupalo elиля mira lo que hay cerrar la zona en putiza mira cu佑 No importa lo que dure, lo tengo que tener en mi celular